El Día del Padre terminó de la peor manera para la familia Zara. Te perdieron todo. Tienen dos chiquitos de dos años y tan solo nueve meses. Ambos necesitan pañales y también sus papás ropa, porque han perdido la mayoría de las cosas que tenían. Ayuden con ropita para los chicos, pañales, y bueno, y si por ahí tienen para nosotros, que también nos quedamos sin nada. Lo que sí quiero pedir son más que nada materiales para ver si me pueden ayudar con una piecita, porque ahora estoy en una que hace mucho frío cuando llueve entra agua y, bueno, lo que me pasó acá, ya me pasó acá también, nada más que estábamos nosotros, así que bueno, queremos pedir una ayudita para ver si nos pueden ayudar. Tu marido tiene trabajo pero no alcanza, ¿no? Claro, sí, él tiene trabajo y todo, pero no los alcanza y, bueno, y ahora estamos, por lo menos hoy les prestaron colchones para poder dormir y mantas y, bueno, estamos necesitando cama, colchones, mantas para los chicos. ¿Cuántos chicos tenés? Tengo dos con ella y estoy embarazada también, así que bueno, más que nada para ellos, que no tienen nada, que se quedaron con los puestos y, bueno, y necesitamos, la verdad que necesitamos que alguien nos ayude, porque no tenemos nada, 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 los quedamos sin nada, perdimos todo, todo, todo. Matilde, la gente que quiera colaborar, ¿a dónde puede hacerlo? ¿Un teléfono? ¿Una dirección? Sí, al 0291-15-47-15-390. ¿Aquí? Sí, y si no, que se acerquen acá a Rafael Obligado, 6001, y nosotros estamos acá, así que les voy a ser muy agradecidos y me pueden ayudar con los pañales, todos de los chicos que no tienen pañales, tengo un nene de dos años que usa pañales y ella también. El día del padre terminó de la peor manera, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí, no lo imaginábamos que les iba a pasar esto, así que bueno.